Hola, buenas tardes Vamos a darle Aquí ahora se pinche muere esta fin de temporada En fin, hola, sobre el corazón Yo soy Mendozorio y bienvenidos A la reacción Del fin de temporada Del Fortnite Ya que se muera por favor Muere, ya no te quiero Ya no te quiero Mil horas Como perro Muy bien, vamos a estar jugando Las últimas partidas de esta temporada ¿Qué opinas de esta temporada? Pues lo disfruté Lo que pude, lo disfruté Es eso, lo que pude, lo disfruté Voy a tomarle una capturita Con su permiso Gracias Ya Gracias Vamos a darle Como verán, ya tengo este Versión de personajes Ya que te puedo decir Hermano, ya que te puedo decir Ya estamos a nada De que se termine esta temporada Ah, Kaiser ¿Cómo estás? Dame chance de dejar Pongo comentarios Porque si no Me apendejo Me hago dejo ¿Cómo está mi querido Kaiser? Vamos a darle ¿Cuándo termina la temporada? Ya que se muera Que se muera la temporada Ya quiero jugar otra cosa A ver Canal Chat Clips Listo Hoy descanso Hoy descanso De mi trabajo Así que Vamos a estar jugando Hasta que se muera Esto ¿Cómo está mi querido Kaiser? ¿Kaizen? ¿Cómo estás? Pepe 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 Ojo La skin Si tapa Que me tocó O sea La que me tocó Es la que tengo Wey Conseguimos Una partidaza Señora Partida Que me eché De solos En construcción Yo no digo nada Y no lo digo todo Pero Partida de madrugada Y ya saben que las partidas de madrugada Están muy difíciles de ganar A ver Pero en fin ¿Cómo está Kaiser? ¿Bien? ¿Y usted? Yo qué bueno Que se encuentre bien Querido Kaiser Con toda la actitud Para darle a la siguiente temporada Eso es todo Si me gusta Aquí Nada de No, no, no No, niño No Vamos a darle Vamos a darle Intenso Macizo Y puerco Ahora sí Ya tengo mi internet Ya se va a apagar Yo ya lo Yo ya Ya di mi parte Ya solamente falta la otra parte Y listo Vamos a jugar Y de todos modos Tengo el plan Z Así que Sin internet no me quedo Eso no No se preocupen Ya le avisé al Solón Va Kaiser es el El bot de Solona Ya di aviso Gracias Solón ¿Cómo se encuentra? Meneño Buenos días Bueno Buenas tardes Yo desayuné Ya desayunaron Yo desayuné Una cajita de leche Con dos galletetas E pum Ando Al cien padrinos Uff Qué buenos picos Dios Estos picos son muy gods Estos picos son gotísimos Mira Ve Ve Cómo brillan Ah Sumare Muy bien Kaiser bot No Ve que te estamos Haciendo Incapié de lo importante Que eres para el Solón Y te dices Queño Muy mal Kaiser Muy mal No No Necesito darle Con la Con la silla Oh Averte Correle Gordo Correle Gordo Correle Gordo Correle Ven aquí Cerdito Correle Gordo Correle Gordo Que menso Que menso Que estúpido Mi mompa Correle El Pokémon Ya no es un juego Es un vicio No No tengo nada de balas Anda No tengo nada de balas No Y tengo corona eh No por nada eh No por nada, no por nada No por nada Abrimos Maldita sea Más munición de la que no me gusta Buenas tardes Me llamo Rosita Mucho gusto A ver aquí No manches Me iban a reventar la colita Muy bien Ya me copié el nuevo Pokémon Unite Y se volvió mi favorito Ah, el nuevo Pokémon ¿Cómo que el nuevo Pokémon? ¿Sabes por qué se pone la pantalla negra de su stream? No me digas eso Anda, seguimos en vivo Solón, confírame No se puso más peor ¿En serio? No debería Solón, confírame ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos hot? Ahí está El Steam va a piola Entonces, Kaiser ¡Kaiser! ¡Qué peco! Muy bien ¿Ya estamos de nuevo? ¡En las horas! Ayer mi Twitch también estaba así ¿Pero estamos hot? No me espanten Estamos en el final de temporada Y ya no me quiero Tener un poco de Twitch Este teléfono Ahora sí les puedo decir Que se está viendo feo Porque es The Red Squad Me pechola Ya estoy bien Demasiado poder Dios Ya arreglate Ya se arregló Tremendo F Pero seguimos en vivo ¿No? Esto es buen arma La neta Ya nos recuperamos ¿Verdad? Sí, qué bueno Qué bueno Gracias Solón Nunca dudé El hijo de la remil ¡Ah! ¡Oh! ¡Fuck! He de decir Que reaccione mal Invítenos Claro Ahí ve una manita Esa manita No estaba ¿O sí? Tiene que ver Con la nueva skin De la temporada Yo lo sé Yo lo sé Everyone knows Vamos a tener Un skin furra ¿Dónde está el Kaiser? ¡Ah! Es que Kaiser Diga No Ya no juego Contigo Porque Bla, bla, bla Sí, cierto Solón No me aparece Está en el iniciador Todavía Ah, chucha No lo sé Tengo serias Se borran todos Mis amigos Del furna Y no ¿Qué pasó? No Salón Salón A ver Primero Lo primero Salón Agrégame A ver Reinicio Va, va Por mientras Echar una partidita Con el querido Kaiser Oigan Aquí ya se acaba La temporada ¿Alguien sabe? Kaiser me mandó Información De que a la una Hay nuevo Hay nuevo trailer De Fortnite Entonces ¿Les parece que Lo reaccionemos juntos? Ya que estoy con el celular Puedo hacer la reacción Nomás que estoy Despeinado Estoy despeinado Estoy hecho Un Caca Mi cabello Así que Ahí vemos Ahí vemos También estaba pensando En meterle pavos Y hacerle una sorpresa A la A la Shoko Está bien Pero no sé Cómo ayudar Dice Kaiser Está bien Pero no sé Cómo Ayuda Reubicar mi teléfono En vez de la Switch ¿Qué pasó? Reinicié mi solar Dice el Kaiser Qué bonita Mochileta La neta Y los piquitos También Oye Esta skin En plateado Está muy good No digo nada Pero En plateadito Está bastante bien Abro De mi No de ti Abrochando Que no está Jira Ni patito Chinga otra vez La pantalla ¿En serio? ¿La pantalla De nuevo Les pasa? Ya soy top De los tops Miren 74 Es un Sabre o caníbal Oye ¿Es en serio Que ni le daba En la cabeza? Su madre ¿Qué pasó? Oigan Aprovechando Hacemos las de Chaz ¿No? ¿Saben que nosotros Somos full Tryhards Y Jonsies Depende Spoiler Que me dio El Fortnite No Kaiser Te voy a pedir De favor Que si ya está El trailer Nuevo Me lo pases A mi A mi Discord No Me lo pases A mi A mi Instagram Para que lo reaccionemos Juntos En vez de la mano Que le apareció A usted Aparece una mano De una skin Seguro la principal ¿En serio? La mía era peluda La mano Entonces ¿Les está cambiando La mano peluda A todos? Bueno La mano De De la pantalla De carga A todos Oh ¿Te imaginas Que sea eso? Ojalá Estaría muy bello Muy bien No soy tan god Con esto La neta Si quiere Le digo algo No Banda Que parte De que reaccionemos Juntos No quieren entender Díganme 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 No quieren reaccionar No reaccionemos Juntos Y lo reacciono Por mi parte Y lo Lo grabo Yo solito Y ya Ahí está El solón Pues lo pregunto Ah Pensé que era Kaiser El que decía eso Porque a Kaiser Se le encanta Meterme Spoiler No te preocupes Solón Era meme Era meme Era meme Yo sé que tú No lo harías Al Kaiser Si porque La última vez Ya le pasó ¿Vieron ese Tino? Buenísimas Changos Changos ¿Por qué le dices Changos? Estoy Medio menso A veces Era Chavos Pero dije Changos Pero si Esa skin Va a estar Perrísima La próxima temporada Oh Shit Sacando Los spoilers Bueno o sea Yo ya estoy feliz De que por mientras Tengo trabajo Y ya el tema De internet No va a ser un pedo Oye Poco se habla De la infravalorada Que está esta skin ¿Eh? Espero que no le salga Delsaurio Para ver su sorpresa No Le digo a Kaiser Que Que si puede Me puede mandar La Uy Dos arpones Ya soy god Aquí Si ya antes Era bueno ¿Vieron eso? Lo iba a intentar Pero no me salió Me hay un arpón Desde la beta Papi Buenísima Se logró Se logró Se logró Se logró Pero pagaron otras skins Como la de Ebi Ah eso es cierto La de Ebi En las versiones últimas Si está muy fea No me gusta Pero es la mejor skin De primer nivel La mejor Sin duda alguna Que me diga lo contrario No sabe lo que No sabe lo que dice Está imbécil Tres arpones Más god No puedo ser Ve cuánto arpón Tengo Señor Ve cuánto arpón Tengo Ok Está cerca Vamos por él Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien quiere De mi trueno No No Le di al compa No Bueno Ya lo mató Kaiser Un sniper Un sniper Perdón Kaiser Pido disculpas Por ese tremendo error Ah Nos callamos Ah Sniper Sniper Y arpón ¿Qué más quiero En la vida? Si antes era god Ya estoy Nivel supremo Supremo Saiyajin Contra instinto Hoy aprendí Algo importante Si vas a limpiar El estirete Límpialo de lado Que no tenga filo Tremendo corto Que me No Ten cuidado Con el estilete No hay nadie más Pinche mosca Yo entiendo Que te joda Una mosca Mientras estás jugando Es feo Pero que te joda Un mosquito Mientras estás jugando Eso es peor Porque te pica Las manitas ¿Cómo castra? Acá hay alguien Ahí está mi compita Servido Padrino Servidísimo Pues puga Ven 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 Ah yo estoy Lleno Puga Vámonos ¿Qué es eso Mr. Solón? El estilete Es un tipo De espada Que se utiliza En el esgrima Si mal no recuerdo Porque yo también Tomé esgrima Banda ¿No lo sabían? Pues se los voy a platicar Yo también estuve En esgrima Ya Pero si te molesta Una abeja Ahí sí Salgo corriendo La neta No porque soy ¿Cómo decirlo? Alérgico No soy alérgico A nada Creo yo Creo que soy alérgico Al amor Porque siempre se aleja Aunque yo debería Alejarme Entonces no sé Que soy alérgico Te carga Haciendo inspección Aérea Todo bien Juga Ah chucha Aquí el estilete Es una cuchilla Que se usa Para manoleas Ah Entonces me estoy confundiendo Sabe me confundido Puede ser verdad No siempre lo sé todo Hay que tener suficiente humildad Para Admitir Que no siempre se sabe todo Pero en fin Ustedes ya desayunaron ¿Qué desayunaron? Cuéntame Yo ya les platiqué Algo sencillo Algo tranqui Así Hijo de Que horror Siempre me toca Que en este Ah Ya por favor Mátalo Por favor ¿Crees que eso Me va a detener? Usted no sabe Con quien se mete Bueno La neta No, no sabe Ni yo sé Con quien me estoy metiendo Vamos por el Kamehame Dice Me hizo un choripán Dice Yo como buen fan Del chorizo Me hizo un choripán Lástima que no sea La parrilla Pero si a la sartén Bastante sus Creo que se dice Cúter Ah Se dice cúter Es que la verdad El nombre Estileto Si suena muy cool Toma tu casa Toma chupete Toma chupete Vamos Kaisers 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 Kupadal Abajo Arriba Popis Y gotines A mi A mi A mi Ven por mi No Kaisers Ni modos Morí Ah si Hoy no usaré armas Solo Kamehameha Oh shit Se viene Solón Solón Goku Solón Saiyajin Que tal Escuchan el audio Del juego Lo escuchan bien Le subo Le bajo Le Que tal Que tal Todo bien Sale Se lo llevo Corre Que imbécil Bueno y si te sabe Construir el compa ¿Qué pasó Kaisers Se me pierdes Mi niño Que también El muy imbécil Muy imbécil Es como yo Me revives Y te pido Perdón De la única forma Que sea Haciendo Ábrete las puertas De mi corazón En hora de esta Hermosa mecánica Va va Es que si está Está padre El Kamehameha Esto ora visualmente Un poco En Switch Pero se ve bien Se quiere asegurar Voy a teletransportarme Estilo A la escena De Dragon Ball GT Oh Anda que dan 20 minutos Para la nueva temporada Ahorita vamos a reaccionarla Ahorita vamos a reaccionarla Oye por primera vez Voy a reaccionarla Hola Buenas tardes ¿ EPAGREGAS ¿KAGREJAS PUNAKE ¡OUMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWZW ЗемdeswwWWWPLW usWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Voy, voy, voy Ven, ven, ven Ven, ven, ven Kaiser Kaiser Ah, no, me dio el chorro Oh, sí, sí me dio Sí, sí me dio No, sí, sí me dio Vámonos, Kaiser Uga, Kaiser Que ahí viene la zona Ah, chucha, 20 minutos Sí, es que Kaiser me mandó una foto De que se va a liberar el trailer Del Foknay Viene alguien volando Kaiser ¡Ven, ven, ven! Kaiser, Kaiser, Kaiser Buenísima Chale, aquí hay más Kaiser, agarra Creo que debería analizarlo mejor La imagen que le envió El Kaiser ¿Por qué? Ahí me marcó la una, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que a la una PM y yo? De nuevo, güey De nuevo, ¿saben qué? Hoy tenía un convivio Con mis compañeros del trabajo Y pensé que iba a ser A las nueve de la noche Y resulta que era A las nueve de la mañana Así que Se habría triste Sí que hay alguien ¡Dale! ¡Dale! Muerte al perro ¡No! ¡A tu fokin' casa, bro! ¡Tu fokin' casa! ¡Aaah! ¡No! ¡Kaiser! ¡Resiste, Kaiser! ¡Resiste! ¡Corre, Kaiser! ¡Qué cerca le pasó La cabeza Al hermano ¡Recarga, recarga, recarga, recarga! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Ese es el cortecito CR7 Muy buena Tremenda Tremenda, tremenda GG Aplausos ¡Qué buena partida! ¡Dios! Hola Sasa El bicho de vuelta Hola Sasa, ¿cómo estás? Milagro de verte Soy el Infernal ¡Ah! ¡Mira Infernal! ¿Cómo estás? Cambió de nombre de Twitch ¿Y qué? ¿Quién sabe? ¿Qué? Perdón por no venir Pues hacías los directos un poco tarde Y a esa hora ya estaba durmiendo del cole ¿Cómo está Infernal? El bicho de vuelta ¿Cómo te encuentras? Espero hayas disfrutado de la partida Claro que me acuerdo de ti Infernal ¿Cómo te encuentras? Ya está la escuadrona ¿Se puede jugar? Claro Infernal Métete a la partida y ya jugamos ¡Güey! ¡Qué pi! ¡Charrajo! ¡De partida! ¡Dios! Rifamos Ganamos Matamos Aquí Iniquilamos ¡Ah! ¡Mira! ¡Es el Sebas Prime! Ayer me estaba preguntando ¿Quién era Sebas Prime? Y dije ¿Quién es Sebas Prime? ¿Por qué lo tengo agregado? Y mira, ya cambió de nombre Hoy venimos potentes ¿Eh? Venimos muy potentes Hoy Bien Les dije Yo con Arponso y Regod A veces Si me cambié de nombre ¿Y eso? ¿Por qué te cambiaste el nombre? Me gusta Infernal Era muy único El bicho de vuelta Está muy grande Está muy largo de decir Ay Le lo dice El que dice Llama Mendoza ¿Sabe? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿A ti qué te preguntó? ¡Viejo perro! No encontré el repelente ¡No! Oye Sebas va a nivel chiquito ¿Eh? Ya Necesitas farmearle con nosotros ¿Eh? ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ahorita subes de nivel! ¡Ahorita subes de nivel con nosotros! O sea Es más Llegamos al 100 Antes de que termine la tempo Pero en sí En fin La temporada se acaba ¿Oye? ¡Sí! ¡Ya sé! Que Mendoza Ya te tiene 13 letras Me lleva Porque andaba con el Warzone En mi escuela Todos al final tenemos que tener el Prime Y el de Twitch Lo tengo porque no sé Me gusta el bicho Ok Muy buena partida Yo ya no sé si comprame la PS4 Pero la PS5 es muy cara Eso es cierto Eso es verdad Eso es verdad ¿Sabes una cosa? Es increíble que aquí en México Los controles de la PS4 No Los controles de la PS5 Estén más caros que los de Switch Aquí estarían costando 50 dólares Un control DualSense Y aquí en México Está costando ¿Cuánto? 100 125 dólares Un control de Switch Es una cosa muy loca La neta Me tiene un logro Ganar 10 partidas en dúo Let's go Anda Let's go Se viene la rachina La rachina Filo de putiña Aquí es muy rentable ser usuario de Switch Eso es cierto Eso es verdad Eso es verdad Aguanten Aguanten Anda Cierra Cierra la puerta Banda Me voy a morir Porque me trajeron de comer Así que Alguien que vaya por mí Y que me reviva Pero no me revivan Bueno Que me junte Pero que no me reviva Por favor Me trajeron de desayunar Más comida Más comida Voy a buscar una manera de matarme Suicidio Colectivo Aplástame Aplástame Bueno Me va a quemar aquí No Pero mi corona No No Me niego Me niego a perder mi corona Tres más Un game muy rentable Aunque la Switch aquí cuesta 300 dólares Los juegos cuestan 40 o menos Deme las coronas Jalo Solo te doy mi corona Cuídala mucho Mientras como Fuego Juego Juego Puta madre Tengo que invitarme Bailando La verdad sea Me trajeron Mucha comida Muy bien, vamos a ver cómo juega Sebas Oye, buena combinación Me gustó Su fantasmita rojito Con el Spidey Qué gran skin de Spidey normalito Esa sí es la skin de Spidey Esa sí es de las mejores skins que han tocado En nivel 100 Uy, tiene con el pico de Doctor Strange No es cierto Bueno, Doctor Strange es buena skin Pero en sus variantes No me gusta su original ¿Cómo que no? Oigan, ¿ustedes la verdad les aplaudo? ¿Por qué me reviven? Estoy comiendo No Estoy comiendo No me habían revivido No Sebas Estaba comiendo a gusto Me voy a morir Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Ya no vale, vale la vida Ya no vale, vale la vida Me voy a matar ¿Dónde hay una cosa para morirme? No comer No comer, usted es jugar No Literal Sebas me está diciendo No, ¿cuál comes, güey? Huevos ¿Qué comes? No sé Tú cerca A ver, Nicolás ¡Puta madre! ¡Hágame morir! ¡Hágame morir! ¡Hágame morir! ¡Sólo quiero morirme! ¡No! Me quemaron el fuego Me voy a comer Me voy a comer Que nadie me detenga No me pueden revivir No me pueden revivir ¡No les da tiempo! ¡Ja, ja, ja! Los he vencido Una vez más El sabor es más listo Que lo sabor Muy bien Sigo comiendo Nom, 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 nom Me aplauden Porque soy buenísimo No me llaman Ahorita como ya Mientras rifense ustedes Ah, les decía Ustedes la neta Se rifan un montón O sea, juegan conmigo Y todavía me contestan Por el chat O sea, qué bellos son ustedes No me revivieron Por favor Quiero comer No, déjame comer No, déjame comer Ay, perdón Déjame comer A gusto No hace daño Come rápido Entonces rifense Yo confío en ustedes No, déjame comer No mames No mames Los llamanes mueren Vamos, vamos, vamos Escopeta, escopeta, escopeta Murió Kaiser Ahí va el rey Solón se está escapando Sebas está siendo cazado Como perro No manches Se lo quebraron Solón, vengalos Abandonas a los amigos Eso no se hace Buen, haces tus modos Mientras haces el autocorrector Te terminan baneando Oh, mi lente de contacto Ah No se la sale No voy a jugar bien Por esta maldita Por esta maldita portátil Es que no juegues en portátil Pregúenle, güey Ya Kaiser se está aburriendo Ah, pues no La verdad Quiero usar el francotirado No tengo tele F Oigan, entonces No va a haber temporada nueva Ahorita ¿Es va a ser hasta la madrugada? ¿En serio? Hasta la madrugada No puedo Ya son las 11.58 Se supone que ya debe estar La nueva temporada ¿Va a ver el trailer? No me deja ver ¡Kaiser! ¡Kaiser no me deja ver! Ya está Ven aquí, güey ¿Qué, qué voy? ¿A dónde voy? Digo, se robaron la TV del cárcel ¿En serio se robaron la TV? Ah, no Ah, no Están diciendo ¿Esta es la nueva temporada? Voy a ver ¿Hay nuevo video? Me voy a arriesgar a poner la palabra Fortnite No veas No veas No veas No veas No veas No veas ¿Qué pasó? No, no No hay nada ¡Es un canal! ¡Canal! Filtros, filtros Fortnite ¿Por qué? Si pongo Fortnite No me aparece Fortnite ¿Se estrena? ¿A qué hora es? Ah, no manches Es en serio En la madrugada ¡Qué hueva! No, vayan Salvo Ya estoy triste Pues miren, sabros Les cambio el stream de hoy Por Fall Guys ¿Qué les parece la idea? Porque yo ya jugué mucho Fortnite Ya no quiero jugar No, voy a Vamos a jugar hasta que terminemos Las misiones de temporada Del chat Y ya Ah, que es AM No PM Perdón Está raro el título Cerquedad Todo el día Viendo cuando aparece Nuevo trailer Si soy Algo anda mal Si La puta madre Te digo En la nueva temporada Del Fall Guys Me divertió bastante Vamos 3, 2, 1 Vamos a caer en Joneses Porque somos regotes En Joneses Póngale Póngale Joneses Oye, buena caída Esta de agüita ¿Esta cuándo la tuve? No sé Pero yo tengo una caída De De alguitas Que se ve bien bonita Se ve bien bonita En el crowd Uff Uff Que planeador Señor Ay, me dio hipo No hay pedo Yo caigo en Joneses Wey No, porque soy bárbaro Está la caída de verano Ah, me callaba ¿Tú sabes cómo le hago Para entender el auto Corrector ¿Cómo se dice? Verano ¿No? Verano Oye, muy buena Muy buena combinación Solón Ojito Andas muy buena Tu combinación Me gusta ¿Qué más? ¿Quién está haciendo? Seba sigue con El Spidey Y Keiser Sigue con su skin Del Fortnite Club Vamos, vamos 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 Keiser Ahí van a ir por Mi vidrio No Sebas Se lo están quebrando Keiser Ve a apoyarlo No seas malo No Sebas murió Que viva el rey Solón Ryder Solón Ryder Esta temporada nos trajo a los cerditos Vamos De momento Solón Va caminando Y vemos Al querido Keiser Está yendo a por mí Oigan Vayan por la tarjeta De Del Sebas No sean culos Solón Te la encargo Banda Te encargo La tarjeta Del Sebas Oigan ¿Y saben Si hay Si hay Vídeo de Jorge Isaac 115 A ver Voy a verlo A ver Voy a ver Si hay Vídeo de Jorge 615 Historia del Fortnite Si no la reaccionamos Ahorita Seis meses Necesito Necesito Esa semana Si Ya llegó La explicación De los desafíos Subió En 10 minutos Ojeto El Jorge Ya subió Ahorita Lo reaccionamos Banda Terminamos Lo de jugar Fortnite Reaccionamos Eso La paradigma No sé Va Me escribieron algo No me di cuenta Ay Pero ahorita Me tengo que cambiar Me están reviviendo De menos Solán Carreando Como se debe Seguimos Vivos Están Atacando Al Solán Me voy a quebrar ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Estamos agradecidos La de Solán Siempre rifando Desde el año 80 Oiga Vamos a Loot No tengo armas a distancia Banda Pero juega Vamos a Vamos a Madres We Madres We Oye Y si Jugamos A las 9 Bueno A la 1 De la mañana Si ya está La nueva temporada O net Porque puedo jugar Dos horas Pero no más ¿Qué opinan? Sale Sale stream Desvelándonos Ah no Si puedo jugar más Hoy entro tarde El trabajo Bueno Así que no se preocupen ¿Dónde está mis compis? Tengo vida Tengo balas de escorpión Ah chinga ¿Cuál es un? Escopeta Escopeta Pinche Autocorrector Scorpion Eso es el Mortal Kombat Ven chicas ¿Dónde está Sebas? Sebas Ven acá Te voy a dar de comer Ven Sebas Tengo vida Para ti Bueno Al fin Que ni querías Al fin Que ni quería Darte Si hoy voy A la casa De mis abuelos Si me desvelo Con usted ¿Dónde me avisas? Que pendejo Soy imbécil Y con ustedes Un pendejo ¿Un escopeto? Es que no me gusta Esa escopeta Mira lo que sea De que Nancy Estaba cargada La escopeta Vamos a ver ¿Dónde está? Ok gente Y no tengo arma ¿Qué se hace? Dice Vámonos Que su camita es suave Con sábanas Con olor a limón Me ganen Probablemente Probablemente No tengo armas A distancia Manda No vayan No vayan No vayan No vayan Pero yo Yo voy a ir Madre Están reviviendo Alial Vamos a reventarlos Juga Destruyan ¿Dónde está ese perro? ¿Dónde quedó? Madre Madre Se fue volando Pero no revivió a sus compas Lero Lero Hay que irnos Tengo esta arma De snap De snap Oye ¿Tu cama huele a limón? ¿Por qué huele a limón Tu cama? Eso es raro Eso Esto es Extremadamente raro No No lo mató Mataron a Sebas Enfrente de mis ojos Ahorita Sebas te voy a vengar Juro que te vengaré Te vengaré En otro momento No Sebas Bueno vamos a padear Es que güey la neta me puse nervioso Es que ya saben que no estoy con mi control chido Estoy en el control de este Que no es tan got Que disparos güeyones Resiste No te mueras No te mueras Solón Ay eres un enemigo acá Solón 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 Ayuda No Bueno a menos me llevé las almas de Sebas No Solón Buenísima Reviva el Solón Ahí está el Sniper Va agarrando cosas mientras se va Arrastrando Ya Cúralo Que necesitamos curarnos Nosotros tenemos un minuto Te doy balas de escorpión Te doy balas de escorpión Tienen que estar Están haciendo mierda Haciendo mierda Pero perribanos Fuga Mis cosas ¡Fuga! Tengo 20 de munición No salí ni para el arranque ¡Uuuuh! ¡No! ¡Ay no me mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡Munición! ¡Madre! ¡Madre! ¡Venganse! 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 ¡Chicos! ¡Venganse! ¡Es mi cumpleaños! ¡Venganse! ¡Ya está muertísimo! ¡Está muertísimo el compa! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Un Darth Vader! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡No! 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 ¡Vas! ¡Kaiser es la única esperanza! ¡No! 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 ¡Cúrate Kaiser! ¡Uy! ¡Te salvaste del Kamehameha! ¡Cúrate! 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 la tienen muy bien el kaiser le sabe a las granadas yo intento estar ganas y como kaiser y no me sale nos quedan dos kaiser y como construye como construye mi niño vamos kaiser aguas no manches nos quedan pocos nos concentramos tanto en uno que sobrevivía que no vimos estos dos duos que estaban bien muy bien chicos sale reacción de la historia de fogknight o y nos vamos al nos vamos al fall guys a seguir reaccionando a la nueva temporada o que pedo que hacemos yo no yo estaba matando al de arriba wey solón también estaba matando al de arriba pues va entonces hacemos reaccioncita déjenme arreglar y ya nada más que me necesito que me apoyen con el tema del audio apoyar guys y apoyar chicos aguantanme y y y y y y y y y Gracias. 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 Es lo que me están tratando de decir. Muy bien. Pues vamos a hacerle reacción. Nomás denme chance. Y seguimos con Fall Guys. Vamos a denme chance. Activo mi Bluetooth. Listo. No está esta cosa. Debo recordar. Vamos a cambiar esto. Según yo tengo que ponerlo como en este volumen. Para que me escuche bien. Y la reacción también. Me avisan con la música porfa. Solón. ¿Me apoyas con la música? Gracias. Solón preguntando ya. Ordenando. Recuerda ver el Jorge Isaac 115. Que se rifa unos videotes bien cruzados. Y es el compañero que nos va a estar patrocinando hoy. Esta reacción. Muy bien. Vamos a poner música sin copyright. Por mientras. NSC. Espero estar arreglado. Si no estoy arreglado. A ver. Avísenme el tema de la música por favor. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? A ver. Solo en Prime Video. Me acabo de arreglar. Ni siquiera arreglar. Me eché agua en el cabello y todo eso. Voy a checar el audio. ¿Está bien el audio? ¿O les bajo o les subo? Digo. El cabello está así. Estoy en mi camita. Me acabo de. Bájale poquito. A ver. Le voy a bajar esta cantidad. ¿Qué tal está? ¿O le cambio al sonido del máster? ¿Qué opinas? Guay, sí, está bien. ¿Qué opinas? Dime, dime, Salón. Recuerda, Salón, que si se siente un poco más. Entonces le bajo el sonido del máster. Le bajo el sonido del máster un poquito. Así. Y listo. Esta es una música de Rocket League, eh. Qué bello. Qué bello Rocket League, güey. ¿Han jugado Rocket League? Jueguen Rocket League. Háganse un favor en su vida. ¿Están tristes? ¿Rocket League? ¿Y ya? Ahora sí creo. Va. A huevo, música, NSC. Hola, Anxious. Estás al tiempo para ver la reacción del... del querido Fokknight. Fokknight. Esta partida la voy a subir a YouTube. No se preocupen. Vamos a que dejen... quito la cámara porque está generando un poquito de problemas. Y listo. Muy bien, vamos a reaccionar. A huevo. Estamos... Vamos a ponernos al corriente de la historia que no puse atención. ¿Cómo está, Anxious? Bienvenido. Ansioso. Mi querido Anxious. Yo chatina. Ah, mira mi solón aquí. A huevo, música, NSC. ¿Qué recuerdas? Hola, Anxious. Ojo, a mi... mi solón anda en todo con sus... Ok, va. Vamos a subirle un poquito el audio de esta manera. Siempre ansioso, nunca inansioso. ¡Eso es todo! Pero ansioso del chido. Ansioso del que le gusta hacer las cosas, ¿no? Ansioso del que... super por... porque siente que todo lo ve. Porque yo sé lo que se siente la ansiedad. Muy bien. Cosas. Vamos a estar viendo... la nueva temporada del Fortnite. ¿Holi? ¿Cómo están? ¿Hola? Yo soy Sauri. ¿Y ya? ¿De todo? Siempre hay huevo de chill. Eso es todo, Anxious. Qué bueno que te encuentres bien. Voy por mi comida. Ya regreso. ¡Solón! Estamos empezando. No me haga empezar sin usted. Bueno, en caso. Voy a estar leyendo el chat. Aquí es el chat. Miren. Aquí estoy realizando de otro celular. Por eso tengo tres celulares. Por eso tengo tres. Uno, para el trabajo. Por si me lo roban. No me duele perderlo. Si este me lo roban. Me va a doler perderlo. Obviamente. Y este ni de broma lo saco. Este con el que estoy utilizando el screen. No. Pero... Oye, Anxious. ¿Qué tal? ¿Cómo ves la calidad? Te digo, estamos tratando de mejorar con lo que se puede. Si todo sale bien. Dice... Regale uno. Yo ando... Dice... Regálese uno. Yo ando... Aún con un J2 Core. No mames. Vamos a rifar. Vamos a rifar. Celulares. No. Francamente. Eh... Ay, no sé qué pasó. Se conectamos. Se ve joya. Bueno, en caso. Vamos a hacer rifar. En algún momento. En algún momento. ¿De celulares? De mis celulares no podría. Soy una persona que tiene mucho apego a sus cosas. Incluso tengo mi primer celular. ¿Quieren ver mi primer celular con el que empecé a hacer el video? ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Rifa de celulares? A ver. Miren. Se los muestro. Está todo polvoso. Pero es fue el que empezó todo. Seguro su... Su... Su batería ya está llena de explosión. Va a estar a punto de explotar. Este fue mi primer celular. Para hacer streams. Y bueno. Streams no. Para hacer contenido. Hacía contenido de 480p. Más polvo que celular. Te digo, la batería se ve inflada. Ella. Va a explotar. Sony. Ajá. Soy muy fan de la marca Sony. Me encanta la marca Sony. Es una marca muy chida. Por el tema del audio. La música y todo. Sí, güey. La madre va a explotar en algún momento, eh. Pero le tengo cariño. Este fue mi primer celular. Hacía videos de 480p. Y eran esos tiempos donde tenía un internet de un megabyte. Imagínense. Un internet de un megabyte. Y aguantó 8 gigas de almacenamiento. De esos 8, pues, creo que tenía 4 de espacio. El disponible. Y, pues, de la cámara ni te digo porque no importa. Pero la RAM era de 1. De 1. Y aquí lo tengo guardadito. Entonces, te digo, soy una persona muy apegada a su pasado. En fin. ¡Coshash! Digo, ¡boom! Lo prende y se hace muy... No, es que ese es el problema. El celular se le murió la lógica. Entonces, ya no pudo servir. Y mi papá ya después me dio otro. Que fue el otro que tengo. Que este es el Xperia E4. Y adivinen cuál tengo. Como siguiente. ¡El E5! Es igual Sony. ¡Sony! Entonces, hey. Me gusta mucho la marca Sony. Dicen, la evolución de un celular así. Y ahora con internet de God. ¿Y dónde empecé? ¡Exacto! Así se inicia. Desde lo más bajo. Arreglándotelas. Y siempre tienes pasión. Siempre vas a tratar de mejorar. Es eso. Muy bien. Vamos a ver el... Vamos a ver la historia del Fortnite. ¡Sí! Si me avisan del tema del audio, pueden avisarme. Si lo quieren más alto, lo hacemos más alto. Iremos oyendo unos audios de personajes importantes en la historia oculta de Fortnite. Y nos irán explicando qué rayos ha estado pasando con el... ¡Ya que me expliquen! Va, más alto. ¿Ves? La manita acá ha cambiado. Yo sabía... No estaba loco. No estaba loco. La mano ha cambiado. ¿Vieron? A mí me pareció una mano burra. Amigos, ¿alguna vez les ha pasado que... No. Comerciales no. Y esta será útil, ya que te protege de hasta que... Y digo, es a tu server de Minecraft... Escucha doble. Lo mejor de todo es que ahora me hizo una promoción con la que obtendrás... Niña Califa. Hay spoilers, skins. ¡No hay pedo! Oye, esta... Esta es la historia del Fortnite. Yo quiero la historia del Fortnite, banda. Yo quiero... La historia del Fortnite. A ver, deme chance. Me ha fallado feo. Hoy no hubo la historia del Fortnite. Qué tristeza. Mi corazón está muy triste hoy. Oye, ¿por qué no gira mi celular? Yo lo tengo en rotación automática y no gira. Gira, concha tu madre. Ahí está. Dice... Hay spoilers en la skin. Hay spoilers en todas las skins. No, entonces no. A ver. Historia del Fortnite. Historia... No, historia. Exacto. Yo quiero la historia del Fortnite. Él subió toda la historia del Fortnite, temporada 7, capítulo 3. Toda la historia del capítulo 3. No, temporada 2, capítulo 3. Pues es temporada... Ajá, temporada 2. Nosotros estamos en temporada 3, ¿no? Mirar antes del paraíso. Va, 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 va. Vamos a mirar a este compa. No sé quién seas. Pero confío en ti. Confío en ti. Eso, mi compa. Eso, mi hermano. A ver. Vamos a darle. Respectivo like. Comentarios. Ok, todo bien. Dice ahí spoilers. Y de las más importantes. Ni siquiera sé de quién eres. Muy bien. La recapitulación de esta temporada. Este tipo de cosas no las vas a encontrar en ningún... Ojo, ¿eh? Trae exclusivas. No puede caber la posibilidad, pero aún así no tendrán ni el estilo, seriedad y dedicación que le pongo aquí. ¡Ojo! ¡Eh! Tremendo... Haciendo el tremendo beef a las Corgi y Saque. La temporada estuvo aburrida para muchos. Y yo discrepo con eso porque me la pasé a toda madre con mis compas. Eso. Eso, mamón. Y así jugábamos. Solo que el problema es que... Ya está, Hop. Eso es cierto. ¿Cómo no te vas a aburrir? No ves la luz del sol. Es cierto, esta temporada fue mucho chill. Pero ya veremos cómo se pone la siguiente temporada. Porque esta es la temporada, la nueva, se viene por Nightmares. Que es la celebración de Halloween. Sí, 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 sí. Sí, 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 por favor. ¿Cómo va y cómo terminó o terminará? Recuerden dejar su like al compita. Se llama... El Pochi. El Bochi. Si ahí tienen un código creador. Yo todavía no tengo un código creador. En algún momento lo tendremos. Yo perdí en el Fortnite. A ver. ¡Ojo! Orden imaginada. ¿Vieron eso? Un calidad 4K. Esta realidad se enfrentan contra la Orden imaginada. En una guerra que duró meses. La Orden tomó control de... Esto... Estaba divertida esa temporada, güey. ¿Cómo disfruté los tanques? No, fue Fortnite hace 3 años. Se toman las ubicaciones reclamadas por la Orden. Ok. Contexto. Después del gran final de la primera temporada del Fortnite. ¿Qué fue eso? Que se absorbió todo. Regresamos a la nueva temporada. ¿Qué creo que se daba el planeta? ¿El nuevo continente? ¿Cómo se daba? ¿Panque? No. Plantea, ¿no? O plantera. No me acuerdo muy bien. El caso es que después de todo eso. Hubo invasión de aliens. Y los aliens. Esos aliens estaban en una invasión de personas dentro del cubo. Ahorita estamos descubriendo lo que es el bucle. Que el bucle es lo que nos hace regresar al mundo de Fortnite. Porque digamos que está el mundo aquí. El de arriba. Arribita. Está. Ajá. Está el mundo aquí. Este mundo. Arribita. A ver. Arriba. Es el mundo que nosotros estamos disfrutando del juego. En el centro está como un pedo de núcleos y todo eso. Y abajo estaba lo que sería la orden imaginada. Que es la que nos tiene restringidos. Nos tienen secuestrados a todas las personas. O todos los jugadores. Que al momento de terminar una partida morimos y reiniciamos. Entonces todo este pedo es para salir de ese reinicio de partida. Y ya. No hay mucho más que explicar. Ahorita estamos en una temporada de chills. Donde pues después de haber enfrentándonos a la orden imaginada que es la que nos mantiene en este bucle infinito. Tenemos el grupo de los siete. El grupo de los siete es el que quiere que salgamos de ese bucle y que ya seamos libres. Y Jonesy se unió con nosotros porque él era de la orden imaginada. Él era de los que se encargaban de que estuviéramos ahí dentro del bucle. Y pues nos enfrentamos contra la líder de la orden imaginada. Murió. Llegó la roca. Nos salvó. Y después estuvimos con la temporada de Spider-Man. Que la temporada de Spider-Man fue donde nos enseñaron... ¿Qué nos enseñaron en la orden de este bucle? No me acuerdo muy bien. El punto es que estamos reuniendo todo lo... Todo... ¿Cómo decirlo? Todo lo posible. Para enfrentarnos a la orden imaginada completa. Ya son las personas que estamos nosotros. Los... ¿Viajantes? No me acuerdo. Los trotabucles. Ajá. Nos dicen los trotabucles. Nos estamos enfrentando ya a la orden imaginada. Y nos enfrentamos a la orden imaginada. Y ahí es donde murió Sloan. Y pues estamos en esta nueva temporada. Donde hay un árbol de la realidad o algo por el estilo. Que nos... Que está absorbiendo el mapa. Y hay otro ente dentro del bucle, creo yo. O dentro del núcleo o algo por el estilo. Que nos quiera adentro todavía. O nos ve como un juego. Y ya. Eso es todo, creo yo. La temporada de Avengers. Ok. Sauryo Profe. Es como Julio Profe. Pero con videojuegos. Mucha historia. Debo jugar otra vez. Pues te ves un resumen. Y ya. Mira. Ahí estaba. Comienzan a trabajar y construir un dispositivo del juicio final. Ajá. Querían borrar la isla de la existencia. Querían borrar esta isla. ¿Por qué? Porque la anterior temporada. Cuando nos enfrentamos a la reina del cubo. Que es el cubo Kevin. El cubo Kevin. Estábamos en la parte de arriba. Y voltearon el planeta. Y es que. Como tal. Estamos como en una isla. Ajá. Estamos en una isla. Entonces nos quedamos viendo desde afuera. Como nuestro mapa. Estaba así. Estaba volteando. Bueno. Así. Y era otro planet. Bueno. Otro. Otro mapa nuevo. De ahí salió la nueva temporada. La temporada 3. Capítulo. Ah no. Capítulo 3. El capítulo 3. De ahí nació el capítulo 3. Sloan nos quería. Por fin ya borrar del mapa. Quería borrar el mapa. Pero no pudo. Porque somos re bárbaros. Y mira. Hicimos el robot mecha. Con Neku. No. Comerciales. Y ya. Ajá. El colisionador. Ah sí. Desde abajo. Ahí está el punto cero. Ahí está el origen. Ah no. A lleno. Vamos a buscar a lleno. Miren. ¿Qué dicen? ¿Te imaginas con un modo de 200 jugadores. Que pueden alternar en el mapa 1 y el 2? Estaría chido. Estaría chido. Pero somos ya. Ya son tres mapas. Ya son tres mapas. Son el del primer capítulo. Segundo capítulo. Y el tercer capítulo. Dice. Ya aparecí con el Megasaur. Para destruir el aparato de Slum. Todos lo hicimos. Ajá. Estaba precioso el tema del árbol wey. Eso sí. Me encantó el tema de los colores. Y los ecosistemas. Estuvo muy bello eso. Eso es cierto. Eso es verdad. Ok. Ok. Logró un pequeño momento de paz y tranquilidad. Ok. El científico se pone en duda. Preguntándose si realmente. Dice. Cómo adoré ese evento. Y más cuando me saqué una foto con el saurio de Doctor Coom. Y Spider Coom. Ah. Qué buenos momentos. Es que es lo bello de los eventos de Fortnite wey. Que se crean. Se crean momentos. Memorias. Recuerdos. Pues detecta grandes cantidades de energía. En el árbol de la realidad. Ok. Esto con sus raíces. Es aquí cuando comienza a hacer investigaciones sobre estos tratos extraños. Hablando sobre esto. Cada semana. Una raíz nueva crece en alguna parte. A la tierra de la isla. Sí. Estaba comiendo de luz. Kira tenía razón wey. Iba a pasar esto. Los hongos y la naturaleza en general. Han invadido algunos lugares. Por ejemplo. Desaparecieron por completo. El campamento cariñoso. Y los hongos crecieron. De manera violenta. En el lugar. Esto estuvo bien chido wey. Algunos personajes sospechan de la naturaleza de la isla. Pues sucedieron cosas extrañas. O la muerte de un clomo. Sí. Los clomos se murieron. Ajá. También eso. Que habían cosas de otras realidades. Todo podría estar detrás de esta criatura extraña que nos observa desde... Ajá. Eso es lo que les digo. Pero está claro que sus intenciones no parecen buenas. Y tiene alguna conexión con el árbol de la realidad. Espero que esa skin esté chida si nos las dan. Porque luce como un arbolito. No dura nada. Sí. Pero darle un cambio radical al lugar. Con la montaña rusa y... Güey. Qué divertido fue eso. Qué goce. Dice... Voy a cocinar que las clases sí dejan con mucha hambre. Claro, Anzius. Pásatela bonito. Ahí nos vemos a rato si es que quieres caerle al falgais. Clombos no dura nada. La verdad... Pobres clombos. En esta isla que... Mis abuelitos. Miembros de la orden imaginada. Como pantera y un guardia de la orden imaginada. Sí. Y como llora qué. Camina por ahí preguntándose cosas. Y hablando consigo mismo. Revelándonos la historia de la orden imaginada. Dice... Por un momento Javin interactuaba con los jugadores diciendo que estaba buscando a los clomos. No mames. No. ¡Javin! Chale. Oye, qué buena mochila, eh. Me gustó. Ok. Quedan 15% batería de este celular. Dime chance. Ay. Tengo que poner a cargar este celular. No queremos ningún percance. Turbo Power Connected. Chale. Pobre por la Javin, güey. Ajá. Eso. La de Blog. 2.0. Reconstrucción aquí en la isla. En el suroeste de la isla encontramos a la familia de piedra. En la anterior temporada vimos cómo salieron de la arena. Familia de piedra. Esto no lo... Esto me lo perdí. Ahora están aquí tomando el sol y descansando. Dark Vader llegó a la isla. Ey. Llegó a dar ver. Llegándose cada partida en un puesto o campamento. Güey. Tuve una tremenda partida con Dark Vader. En las grandes partes del mapa crecieron arbolitos de realidad. A partir de raíces que conectan con el árbol principal. Pero eso fue en la anterior temporada. 1.2 y 3. Oh, mira por semanas. Es nervioso y un poco culpable. Pues ha investigado más a fondo el árbol de la realidad. Ajá. Ajá. Arbustín. Lo que no me gustó es que no estuve... No estuve en el teléfono. No estuve en el paso para... Estupada 18. ¿Y por qué no apareció ella? ¿Por qué debía aparecer ella? Oh, mira cuando Dark Vader me tiró un auto con todos los jugadores. Güey. ¿Eso pasó? No me acuerdo ya. Eh, Solón, acuérdate de en qué momento lo hicimos. Mira las lanzasierras. Por parte de la empresa Lockian. Una caramola de autos parece que poco a poco... Ya es relajante. No te vean Fortnite que me lastimas. Hola, Jira. ¿Cómo estás? Es cierto, están las secuaces. Oye, pero esa quimera no tengo rostro, eh. Oye, 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 oye. Oye, güey, güey, güey. ¿Ese rostro de quimera existe? ¿Qué? Tengo muchos. Hola, Jira. ¿Cómo estás? Fortnite. XD, XD. No existe. Pero este compa tiene un skin de eso, ¿no? Oh. Oh, holo, croncit. Oh, holo, croncit. La inteligencia artificial y el científico nos habla por primera vez, dándonos la misión de recuperar esa velicia de las manos de Darth Vader. Lo que va es que ya jugamos, ya terminamos de jugar Fortnite y estamos viendo la historia de la temporada 3, capítulo 3. No, de la temporada, ajá, de la temporada 3, capítulo 3. Vibing. O la buena onda. ¿Estamos viendo la historia? Sí. Sí. ¿Sí terminaste? Sí, ya terminé. Amazing. Ah, Jira, Sensei, Sabre confundió PM con AM y la temporada sale a la 1 AM. ¡Ah, cállense! Ahora, cerca de la taberna de Mancake y otro brote en unas ruinas de un templo antiguo. Juana 4 y 5. El brote de la taberna crece trayéndonos una taberna futurista. Mañana en la madrugada, ¿yera vamos a jugar? Taberna romana. Convergencia de realidades, te digo yo. Pues se han mezclado las realidades para traernos esas ubicaciones. A mí me bonitas esas ubicaciones, güey. Se encuentra intranquilo y soltando ondas de energía constantemente. El científico nos ayuda a encontrar la religia de Star Wars. ¡Va, va! ¿Qué dicen? Jalas y jalas, jalo a la 1 AM. ¡Va, va! La 1 AM nos vemos. Si llega cosa de decirnos... No, es que ¿sabes qué? Voy a grabarlo en Switch. ¿Vale? Voy a grabarlo en Switch porque quiero tener esa perspectiva del antes y el después jugarlo aquí en Netflix. Aparte, no vamos a jugar en celular hasta que terminemos la temporada... ...hasta que ganemos una partida en Switch. Es un autocastigo que yo me pongo. No se, no creen que es un premio para mí o un castigo para ustedes. Es un castigo. Un castigo yo puro. Sí, desparo. Bueno, en fin. Jira Sainz, por eso prendió 30 minutos antes de la 1 AM. ¡Cállate! Yo la verdad me quedé muy confundido con la voz femenina que estaba escuchando en las historias. Se encuentran con el guardia de la orden imaginada que estaba solito. Y ahora los cuatro forman una amistad, haciendo diferentes actividades por toda la realidad. Como jugar fútbol o viajar en auto. Jugar fútbol. El comer va tomando forma con más carros. Ah, entonces si era un Optimus Prime. ¿Se imaginan que meten un Optimus Prime? El brote del templo... Pero, este no es muy... Una ubicación ambientada en la realidad de Indiana Jones. Con referencia... ¡Uf! La realidad de Indiana Jones, como la goste. Una roca arrolladora e ídolos de cabeza de tomate y el hamburguesa. Una clara señal de que estos dos restaurantes tienen presencia en tiempos muy antiguos. En este templo, el científico encuentra otra reliquia que está partida en pedazos. Así que las unimos y al hacer esto, el punto cero dispara ráfagas de energía de magnitudes importantes. ¡Oh! O al menos, eso es lo que piensa el discípico. Dice, me gustaba mucho cómo era el pase del capítulo 1. Sus desafíos eran más ordenadas, no como las de ahora, que son desordenadas. Ahí sí te desconozco. Sé que eso es cierto. ¿Tuvieron el Omega completo? Madre mía. ¿Qué desmadre? Cuando vi toda esa cantidad de desafíos... No, hombre, qué... Me dio miedo de tratar de hacer eso. El científico encuentra otra reliquia en forma de sofá, pero está protegida por un campo de fuerzas que deberemos romper, siguiendo una serie de instrucciones específicas. Esto sí me sacó de onda. El científico encuentra otra reliquia en forma de sofá, pero está protegida por un campo de fuerzas que deberemos romper, siguiendo una serie de instrucciones específicas. Claro, y con la ayuda y compañía de MIA, mientras se habla sobre esconderías de tecnología. Ajá, eso, eso. El verano llega a Fortnite y con ello también una celebración que llevó a cabo la aseguradora sin preocupaciones, que estuvo planeando todo esto con anticipaciones. Si las ciencias y sus espejos no eran eficientes, pues ahora lo han multiplicado al triple, pues en la arena hubo un tipo de concierto, inflables en el mar y más cosas divertidas. Divertidas para los personajes de Fortnite, no para nosotros, pues son un verano un poco aburrido, la verdad. Jajajaja. ¿A poco algo es insentido, la verdad, el tema de las construcciones? Como que no sentía que fuera tan importante. Y así poder pagar la deuda que tiene con el agente de seguro, al que le pidió un préstamo y una financiación para su canción de verano. Las raíces de la vulnerabilidad crecen con rapidez por toda la edad. Y parecen ser hostiles como cualquier objeto. Goku y otros personajes de la isla llegan a la isla al igual que la Kamehau, la Mekasa. A partir de aquí hay cápsulas que caen desde el exterior de nuestra realidad. Ah. Nia, la inteligencia artificial, insiste a la paradigma en encontrar a la fundación. Por lo que investigamos sus últimas ubicaciones y en el proceso encontramos un casco y también algunos accesorios del regreso de los siete. Por lo que ella sospecha que desaparecieron. Pero no sabe quién lo hizo, ni por qué. Ok. Así que paradigma manda a activar los protocolos de seguridad de alerta para encontrarlo. No mames, cuando todo empezó a valer madres exactos. ¿Qué? No mames, no. Podrían estar relacionados esos dos hechos con un ajuste de cuentas por parte de la aseguradora sin preocupaciones. No. Semana 8 y 9. Hay que tenerle miedo a esa aseguradora. La cual de la realidad entra en una fase llamada como hiperfloración. Hiperfloración. Se distingue por expulsar grandes cantidades de energía, y ya no solo del árbol, sino de toda la realidad. Ahí fue justo que se fue a la chingada de la temporada y empezó el Kamehau. Hacía yo que veía mariposas y decía, oye, ¿por qué hay mariposas aquí? Oh, qué buena ubicación, ¿eh? ¡Ojo! Si viene colaboración con el Señor de los Anillos, ¿eh? Para que proteja a los que queden. La paradigma encuentra a unos cuantos miembros de los siete en un biolaboratorio. Investigando una sustancia extraña de cromo que se esparce por la isla. Mientras lo estudian, el punto cero lanza unas ondas de energía extrañas que se traducen en bengalas. Una señal de auxilio galáctica. Auxilio galáctico. Por no saber la ubicación del científico ni de paradigma. Así que según ella... Dice, este tipo de cosas ven... Dice, este tipo... Estos tipos ven cosas que no veo ni con el microscopio, te digo. Son buenos. ...para venganza. El punto cero suelta su último objeto. Un relé de comunicaciones antiguo de los siete. Que servirá para comunicarnos con los siete. Es que aún están con vida. Mía rápidamente trata de hacerlo funcionar. E intentar contactar con el científico. El punto cero está... ¿Y ahora vas a jalar al Fall Guys? El árbol está en su fase de poder máximo. Las raíces invaden la isla. Y los siete están dispersos. Algunos desaparecidos. A causa de la sustancia de cromo que será él o la protagonista de la siguiente temporada. En un ratito. Y aún no sabemos quién es ella o él. El que está aquí en este trailer. Pero pudo ser responsable de todo lo que sucedió en esta temporada. Y ya está. Yo sé que te encantó el video. Si no, no te quedarías hasta acá, ¿verdad? ¡Ya es todo! Sí, en tema de historia sí no fue nada divertido. La verdad. Eso de que crearon una inteligencia artificial. Para encontrar a la fundación. Que la fundación desapareció. Y Paradigma está siendo acosada por Mía. Está bien raro, güey. Es que porque no hubo caso de nada de historia exacto. No hubo nada de historia. Ya fue. Disfrute. Eso fue el resumen. Pero los siete desaparecieron también. ¿Qué desaparecieron? Alguien los desapareció. Es que según yo los siete habían desaparecido desde el capítulo uno. ¿No? Que yo recuerde. Pero en fin. Espero hayan disfrutado esta temporada conmigo. No sé hasta qué momento de la vida estén viendo esto en YouTube. Porque tengo muchos pendientes. Tengo capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18. Capítulo 19, capítulo 20, 21, 22. Diez capítulos que tengo que subir a lo largo de estas semanas para YouTube. Pocky Phantom. Mano. Hola, Pocky. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. Vamos a terminar el stream, pero ahorita regreso para jugar el querido Fall Guys. Voy a poner a cargar el celular un poquito. Ya tengo 15%. Echamos Discord para el Fall. Sí, claro. Echamos Discord para el Fall. Vamos a estar en el Discord de Jira. Si quieren seguir el Discord de Jira. Pocky Phantom. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Son once! En el mío. Sí, en el tuyo. Para que así hagamos spamsito del Jira. En fin, saurios. Muchas gracias por estar viendo esta temporada conmigo. Muchas gracias al Solón por haberme apoyado tanto en estas temporadas. Y te va a recompensar. Ojo. Y ya es todo. Ya saben que los dinosaurios se extingan. Pero los dinosaurios no. Porque los dinosaurios... Me voy. ¡Ah! ¡Te tocó! Se murió Jira. Entonces, no, no. Sí está funcionando bien mi recompensa. Adiós. Los quiero muchísimo. Gracias por estar viendo este directo. Bye, bye. ¡Rar!